Veteranos de guerra del BFW de la ciudad de Roma encabezados por el señor Gilberto Peña y el señor Román Canales visitaron las instalaciones de Bright Star Therapy durante la mañana del martes 13 de agosto con la única finalidad de convivir con los chiquitines que en ese sitio reciben sus terapias. Los veteranos arribaron al lugar e hicieron donaciones de agua embotellada y algunos alimentos con el fin de convivir un momento con los niños de este lugar. El señor Gilberto Peña señaló que en ocasiones dedican su tiempo a visitar este tipo de lugares para prestarle atención a los niños y compartir bellos momentos. Por su parte, el señor Ramón Galván y Leticia Garza Galván, propietarios de este negocio, dijeron estar agradecidos con los veteranos de Roma por tomarse el tiempo de visitarlos y hacer de esta una mañana amena para los niños de ese lugar. Gracias. 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 Gracias.